La Biblia de la Biblia ¡Ae! Remachadores Y yo voy a la Loma Buscando yeñere Colombiano 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 yeñere ¡Columbiano! 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 por eso mismo lo voy a hacer ahora 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 por eso mismo lo voy a hacer Deba, deba, deba Deba, deba, deba Al Yadoye Deba, deba Al Yadoye Gracias por ver el video